Ricardo Buzzi, concejal capitalino, propone que se lleve a cabo una reforma integral del Código de Planeamiento Urbano. Porque veo que hay parches y marchas y contramarchas, se expropia, se gasta una fortuna incalculable en expropiar la Casa Azúcar, luego se quiere extender todo un corredor turístico en ese mismo lugar, afectando derechos, afectando propiedades, afectando derechos que son constitucionales, como el de la propiedad. Yo creo que esta pelea entre Alfaro y Mansur, entre Alfaro y Alperó, nos está haciendo tironear a nuestras instituciones, va a hacer mucho daño. Hay que ser más previsible, nosotros queremos preservar ciertos espacios, bueno, modifiquemos el Código de Planeamiento, pero no con el capricho del Intendente, con la intervención de las universidades, del colegio de arquitectos, con la intervención de los políticos, entre todos hacer un nuevo Código de Planeamiento que nos sirva para las próximas generaciones, pero no atacar al enemigo con las leyes, con las normas y con las instituciones, como está proponiendo tanto Alfaro como el gobernador. Basta de hacer política poniendo a la gente de rehén y empecemos a elaborar y a construir las soluciones que Tucubano está exigiendo ya hace mucho tiempo. ¿Se ha flexibilizado mucho en estos últimos tiempos el Código de Planeamiento Urbano? Con excepciones, favoreciendo a empresarios, pero todo irregular. Yo nunca en mi vida voté una excepción y nunca lo voy a hacer.